Luego de los diferentes incendios registrados en el Cerro de las Tres Cruces, cientos de ciudadanos realizaron una jornada de mega riego y abono con el fin de acelerar la recuperación ambiental de este pulmón verde de la ciudad. Daniela Montoya, usted ha acompañado de esta jornada, ¿cómo ha transcurrido? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura y televidentes, los saludamos hoy desde el Cerro de las Tres Cruces donde se realiza el primer mega riego, una actividad que busca la concientización y acción de la comunidad por medio de la fertilización de la tierra. Es un pulmón deportivo, un pulmón de purificación del aire de la ciudad. Entonces hoy se capacitó superficialmente a las personas de qué era lo que se tiene que hacer técnicamente y se hizo una concientización básica apoyándolos a que asistieran, analizando toda la motivación de ayudar. Nutrición e hidratación de la tierra son algunas de las actividades que se realizan hoy luego de las afectaciones ocasionadas por los incendios forestales que recordemos fueron provocados en dos ocasiones por menores de edad. Hoy es un llamado a la acción para crear conciencia en las familias, en las personas que han subido y que no recontan el cerro para que estos esquemas no se vuelvan a presentar y que llamemos al cuidado del cerro. Esta es la primera actividad de varias que se van a realizar para asegurar la recuperación de la tierra y poder realizar siembras efectivas en la época invernal. Por ahora esta es toda la información. Sigan ustedes con más en estudio. Noticias Telemedellín, siempre con vos.